¿Qué es lo que se ha comentado en el Green Deal? De la propia UPV y de lo que es CPI Europe. ¿Qué es Horizon Europe? Pues Horizon Europe es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea que va a abarcar desde 2021 a 2027 y las prioridades generales, bueno, prioridades clásicas de fortalecer las bases científicas y tecnológicas de Europa. Está, como ya estaba el programa marco anterior, Horizon 2020, bastante centrada en mejorar la capacidad de innovación. Es decir, no se pretende simplemente la ciencia por la ciencia, sino que estas cosas, que la ciencia realmente sirva para solucionar problemas. Y que acaben implantándose en el mercado o en las actuaciones que correspondan. Y en este caso quizás se refuerza un poco más el encaje con las prioridades ciudadanas y valores europeos. Es decir, todos los temas que tengan que ver con encajar con los aspectos ésticos de sostenibilidad, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y en particular los temas de Green Deal van a ser muy, muy importantes. Esta es un poco la estructura y el presupuesto de Horizon Europe, que tendrá unos 90.000 millones de euros de presupuesto para los próximos años. Tiene distintas áreas. El pilar uno es más científico. Hay un pilar dos que es más relacionado con los retos mundiales y la competitividad de la industria. Y otra parte más de innovación. Quizás podríamos centrarnos un poco en lo que es el Cluster 6, que recoge todos los aspectos de alimentación, bioeconomía, recursos naturales y agricultura. Y que contará con los casi 9.000 millones de euros de presupuesto. En el pilar de innovación también habrá presupuesto para lo que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, que era lo que se llamaba antes los instrumentos para pymes, que ahora se llama Accelerators, para la generación, la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Hay una aproximación. La comisión cuando lanza las convocatorias, en algunos de los casos, lo hace, digamos, en interlocución con otros agentes. Y eso se ha definido en estos momentos como lo que llaman las partnerships. En ese sentido, la comisión tiene una serie de interlocutores que le ayudan a definir las convocatorias, que son lo que se llaman las partners y scope programadas, normalmente asociaciones. O bien con los estados miembros, para, digamos, sacar convocatorias conjuntas, en las que cada estado paga, digamos, su parte y la comisión pone también una parte del dinero. Y luego las institucionalizadas, en las que la comisión realmente casi deja en manos, en parte de una entidad, el lanzamiento de las convocatorias, aunque tiene alguna relación con ellos. En ese sentido, en las partnerships, o estos contratos realmente de convenios de colaboración de la universidad, las que están relacionadas con el Cluster 6, que es el que hemos hablado de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, pues tiene una serie de partnerships que estarán, en el fondo, financiadas por los estados miembros, que son todas estas que aparecen en verde en la presentación, que cubren un poco todos los ámbitos, desde el tema de agricultura, del tema de datos, de salud animal, la parte de océanos. Pero quisiera señalar una en concreto, que es la de Circular Bio Base Europe, que tiene relación con algunas de las cosas que ha comentado Gabriel Tenzado, que éste sería un poco sus objetivos, es promover, y habrán convocatorias relacionadas con este tema en particular, promover la producción sostenible de biomasa, para alimentar cadenas de valor actuales y nuevas de productos basados en materiales bio, optimizar la eficiencia del procesado de las biorefinerías, pero también los temas de acelerar el paso al mercado o el desarrollo de nuevos productos bio base. Se me ocurría que algunas de las cosas que ha comentado de este proyecto para el plan de resiliencia están relacionadas con esto, por ejemplo, la utilización de productos de biomasa para la generación de nuevos productos es una de las cosas que están contempladas en este tipo de proyectos. Otro de los aspectos novedosos de Horizon Europe es lo que se llaman las misiones, es verdad que esto conceptualmente está definido, pero a efectos prácticos está bastante poco definido. Realmente lo que quiere la Comisión es generar una serie de objetivos como sociedad que puedan ser bien comunicados y compartidos por la sociedad, porque al final los recursos de I más D dependen en parte de que la sociedad esté convencida de que la I más D es una vía para solucionar los problemas sociales. Y en ese sentido, bueno, pues hay una serie de propuestas de emisiones que hay una de adaptación al cambio climático que incluye temas sociales, otras quizá que tienen menos relación con lo que hoy nos ocupa, como es la edad de cáncer, pero bueno, hay también otras en términos de salud de los océanos, salud del suelo, y quizá una de ciudades inteligentes que también tendría menos relación. No tendrá un presupuesto muy grande en relación a lo que es el presupuesto de Horizon Europe, pero sí que es verdad que en todos los proyectos se primará en qué medida se contribuye a los objetivos de estas misiones. Que las convocatorias específicas no se esperan hasta 2022, pero bueno, es verdad que cualquier contribución a los objetivos que están definidos específicamente para las misiones serán un valor añadido de cualquier proyecto. Bueno, pues ya nos han comentado, Gabriel, con bastante profundidad, que es el Green Deal, y también liga con lo que ha dicho Manuel, es que realmente dos de los pilares básicos de Horizon Europe, uno va a ser la digitalización y otro va a ser los temas de Green Deal. El Green Deal, bueno, pues ya lo hemos comentado, ya se ha comentado esta mañana, pretende transformar la economía hacia una economía plenamente sostenible, incluye cambios en el modelo social y económico, es decir, que la Comisión tiene muy claro que esto no se puede conseguir sin cambios por parte de todo el modelo social, incluidos los consumidores, y bueno, la finalidad es una economía limpia, circular, reducir la contaminación, proteger la biodiversidad. ¿Cuál es la parte de Horizon Europe en este reto? La parte de Horizon Europe es conseguir esas cosas imposibles, esas cosas que Gabriela está comentando, que bueno, pues en estos momentos son difíciles, no están encima de la mesa. La contribución de Horizon Europe sería, a través de la ciencia y de la tecnología, intentar superar esas barreras para poder ayudar a que eso sea posible. El Green Deal está relacionado con una serie de prioridades, y hay toda una serie de documentos relacionados con el Green Deal, de energía limpia, de industria sostenible, de construcción, quizá las que tienen más relación con lo que nos atañe hoy sería la de biodiversidad, fundamentalmente la de la granja a la mesa, y también los de fin de contaminación. Aunque, como os he dicho esta mañana, afectan un poco todos, porque también es verdad que los temas de energía podrían afectar, o sea, reducciones de gases de efecto invernadero, o de energía limpia, o de industria sostenible, podrían afectar también a los temas de agroalimentación. Pero básicamente esta es la parte central que va a recoger la Comisión Europea en las convocatorias, en especial del Cluster 6, que es la estrategia de la granja a la mesa, que cubre todos los aspectos del ciclo de vida, desde la producción sostenible, el procesado, de forma muy clara el consumo, y también la parte de residuos. Y al fin y al cabo, al final es asegurar alimentos de calidad, frenar el cambio climático, proteger el medio ambiente, aumentar el cultivo y la ganadería orgánica, es uno de los aspectos muy importantes, y hay algunas de las cosas que se han comentado esta mañana, de reducir el uso de pesticidas. Y ahí el objetivo de Horizon Europe es contribuir a esas cosas que hoy por hoy son un poco imposibles, que puedan ser posibles desde la investigación, llegando desde la investigación un poco más básica, hasta ayudar a la implantación en la realidad, en el mercado, en las operaciones de las empresas, tecnologías, productos, materiales, que se han desarrollado y que puedan contribuir a esa parte. Incluyendo, por supuesto, todos los temas que ayuden a que este tipo de cosas sean valorados por parte de los consumidores. Con lo cual, realmente, ya ocurría en Horizon 2020, que es el programa marco anterior, pero en Horizon Europe, todo lo que sea relación con el consumidor, que todo lo que se desarrolle, lo que se implemente, pueda ser, por una parte, valorizado y entendido por los consumidores, y por otra parte, de acuerdo a sus prioridades, va a ser todavía más importante. En realidad, el Green Deal afecta a todo. Yo he señalado el Cluster 6, por lo que nos ocupa hoy, pero si estamos hablando del Green Deal en su conjunto, el Green Deal afecta a todo el programa marco. De hecho, se dice que el 35% del presupuesto de todo el programa marco tiene que ir a temas relacionados con el Green Deal, y eso significa que es una prioridad que recorre todas las estructuras, desde la investigación básica hasta los aspectos más de, por ejemplo, el European Innovation Council, que es el que va a apoyar esta generación de nuevas empresas tecnológicas para su implantación en el mercado, realmente para su lanzamiento. Yo he señalado aquí algunas de las prioridades que están en el Cluster 6, que veremos que tienen mucha relación con el Green Deal, pues todos los temas de neutralidad climática, adaptación de los ecosistemas, los sistemas de producción, los temas de biodiversidad, el uso sostenible de recursos naturales, mejorar la producción primaria y los sistemas biológicos, mejorar la comprensión en los cambios de comportamiento, qué habría que hacer para esas cosas que ha comentado Manuel y Gabriel, para que realmente el consumidor reclame y las empresas reclamen este tipo de soluciones tecnológicas, y también modelos de gobernanza que permitan esa sostenibilidad. Yo estaba, cuando estaba oyendo a Gabriel, estaba pensando que realmente dentro de las prioridades de Horizon Europe, muchas de esas cosas que no se conocen, en qué medida, en qué medida, los aspectos de valorización, de medida de impacto, muchos de los proyectos que van a estar en Horizon Europe, van, entiendo, van a dar entrada a datos de lo que ahora no se conoce muy bien, cuál va a ser el impacto, cuáles van a ser las consecuencias, proyectos en ese sentido también van a haber bastantes. Yo quería comentar de la Universidad Politécnica de Valencia, cuál es nuestro papel, yo creo que vale la pena, aunque vamos un poco mal de tiempo, poner un vídeo muy cortito sobre la Universidad Politécnica, la Universidad Politécnica de Valencia es una universidad líder en investigación orientada a la innovación. La única universidad española de carácter tecnológico que aparece en los principales rankings internacionales, con un claro compromiso con la sociedad y una apuesta por el emprendimiento, la internacionalización y la transferencia de conocimiento. La investigación de la Universidad Politécnica de Valencia se sustenta en 44 institutos y centros de investigación, algunos de ellos en alianza con otras organizaciones y en 41 departamentos. Estas unidades están distribuidas en sus campos de Valencia, Gandía y Alcoy. En total, 140.000 metros cuadrados de infraestructuras científicas que acogen a más de 4.500 personas en actividades de Imas de Masí. Nuestra investigación se desarrolla en áreas como las tecnologías de la información y comunicaciones, la arquitectura y la ingeniería civil, las tecnologías agronómicas, las tecnologías industriales, el arte y las ciencias sociales. Aplicamos nuestras tecnologías en multitud de sectores, industria, salud, agroalimentación, construcción, energía, medio ambiente, telecomunicaciones, espacio, logística, finanzas, ocio y cultura. colaboramos anualmente con más de mil empresas e instituciones en proyectos locales, nacionales e internacionales, lo que nos proporciona una red mundial de contactos y relaciones en investigación e innovación. La Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la UPV, constituye un ecosistema de infraestructuras y servicios para la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación. Desde la Universidad Politécnica de Valencia, colaboramos con las empresas realizando proyectos de investigación, consultoría, servicios especializados de laboratorio y formación. Aportamos soluciones innovadoras para las empresas mediante la transferencia de nuestros resultados de investigación y ofrecemos oportunidades de inversión en empresas spin-off que han surgido del talento investigador de la UPV. Aprovecha la fuerza de una universidad líder. Aprovecha la tecnología y el conocimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, pues quería empezar con este vídeo para dar una visión general de la universidad, aunque es un vídeo que tiene algunos años, con lo cual algunos de los datos no son completamente actuales. En las diapositivas siguientes hay algunos datos que están más actualizados. En este sentido quisiera resaltar quizá este, uno de ellos, que es la participación en Horizon 2020. La Universidad Politécnica está en el top 10 de las entidades españolas, no solo universidades y centros de investigación, sino de las entidades españolas en términos de participación en proyectos de Horizon 2020. El perfil de la UPV es verdad que incluye muchas cosas de tecnologías de información y de las comunicaciones, que es un poco, digamos, lo que domina y lo que domina hoy en día también en el mundo de la ciencia y la tecnología, y tiene una parte muy importante de agricultura, alimentación y ciencias biológicas. Yo recogería un poco lo que ha comentado Gabriel, la solución de los problemas de Green Deal y en particular en el caso de los proyectos europeos, y realmente las soluciones muchas veces vienen de la mano de la combinación de tecnologías, de la combinación de sectores, de la participación de diferentes actores. En ese sentido, la Universidad Politécnica, ese carácter multidisciplinar es una de las cosas que nos hacen potentes en términos de proyectos europeos. En términos de agroalimentación hay una serie de estructuras de investigación, que las tienen ahí, no voy a citarlas todas por no alargarme, cuya investigación se centra en los temas de agroalimentación, aunque es verdad que en otras áreas de la UPV, que a lo mejor están más relacionadas con temas o bien digitales, o bien tímicos, o bien de materiales, se puede contribuir en gran medida para la solución de estos problemas que son retos que plantea el Green Deal. En términos de programas europeos, decíamos que es la décima entidad española en términos de dinero, digamos de financiación, pero es la sexta en términos de número de proyectos de toda España. Y la primera entidad de comunidad valenciana con mucha diferencia. De hecho, en estos momentos tenemos 186 participaciones en proyectos de Horizon 2020, que era el programa marco anterior, que probablemente va a aumentar porque todavía hay proyectos en evaluación. Y de hecho, coordinamos 38 de ellos. Y tenemos una progresión muy importante. Fijaros que los proyectos de 2020 no todos están evaluados, con lo cual la progresión de la participación no es que nos estemos estabilizando, sino que realmente vamos a más. Y quizá brevemente contar qué es CPI Europe. CPI Europe es un programa de apoyo a la participación a la UPV en Horizon Europe. Creemos en la búsqueda de la excelencia y la colaboración. En los proyectos europeos, no lo he comentado, pero los proyectos europeos son proyectos de investigación, desarrollo e innovación, pero que requieren, en la inmensa mayoría de los casos, la colaboración. La colaboración con, digamos, requisito de Horizon Europe va a ser la colaboración con los diferentes agentes de la cadena de valor, de los proveedores de tecnología, las empresas, los usuarios finales de la tecnología, sean empresas o consumidores, pero también con la sociedad civil. En ese sentido, promovemos la colaboración de la UPV con los diferentes agentes. Estos son un poco los servicios que damos. La mayor parte de los servicios están destinados a la UPV, pues a la hora de ayudar a los grupos a participar en Horizon Europe, en este caso, en términos de estrategia de participación, ayudamos en temas de formación o de preparación de propuestas, pero también tenemos una vertiente externa, que es fomentar las colaboraciones con otros agentes, sean entidades, sean asociaciones, y en particular, fomentar la colaboración de la UPV en estas partnerships que he comentado anteriormente. En particular, somos miembros de BioBase Industry, la parte en la que participan los organismos de investigación de BioBase Industry, tenemos un grupo de grupos de investigación de la UPV ligados a este tema, pero también en otros temas que se han comentado hoy, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial y robótica, o la parte de fabricación, o la parte de economía circular y de reducción de consumo energético, o incluso la parte de nuestras creativas y culturales. Y he querido hacerlo bastante rápido, porque sé que íbamos muy mal de tiempo. A modo de resumen, el Green Deal es un elemento fundamental en el nuevo programa Marco Europeo, y en el sentido de que lo he dicho, de todos esos retos, de todas esas cosas que hoy por hoy parecen imposibles de conseguir ver cómo se pueden conseguir a través de la ciencia y de la tecnología, colaborando con todos los agentes. Y en ese sentido, la UPV es una entidad deseosa de colaborar con los otros agentes, en particular en proyectos europeos, pero en general también. Somos un agente muy relevante en términos de proyectos europeos, con lo cual podemos funcionar como un agente tractor para involucrar a otras entidades en la participación de proyectos europeos. Es una cosa que necesitamos cuando hay que montar un proyecto, pero bueno, también estamos, por supuesto, dispuestos a ayudar a otros agentes que quieran liderar proyectos, a concebirlos y a desarrollarlos. Y bueno, para finalizar, pues CPI Europe, que es la unidad que yo dirijo, el programa que yo dirijo, pues estamos deseosos de ayudar tanto a la UPV como a otros agentes que quieran colaborar con la UPV en la participación de proyectos europeos. En ese sentido, hace poco hicimos una, el 11 de marzo hicimos una jornada que presentaba las oportunidades de colaboración en Horizon Europe vinculadas a Green Deal, aunque fue el 11 de marzo, tenemos en el enlace que pongo en la presentación la grabación de las diferentes ponencias que se hicieron y las presentaciones, con lo cual si alguien quiere seguirlo en diferido lo que hablamos ya con más profundidad de las implicaciones del Green Deal en Horizon Europe, pues ahí están las presentaciones, con lo cual se puede seguir. Y nada, muchas gracias, nada más, muchas gracias por la oportunidad de comentar estos aspectos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!